Familia del Dicho, bienvenidos. Estamos aquí con nuestro queridísimo Andrés Bedurán. ¿Estás listo? Estoy listo. Perfecto. Y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es fecha de nacimiento? ¿Cuál es mi fecha de nacimiento? 22 del 02 del 91. Y miren nada más, se lo sabe como viene la INE. Andrés, relación más larga, ¿cuánto duraron? Tres años. Tres años. ¿Cuál es tu comida favorita? Los tacos. ¿Y de qué pides tus tacos? De... pastor con queso. Ok. Andrés, 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 ¿cuál es tu color favorito? Verde. Verde. ¿Qué es lo que siempre te pones cuando vas a salir? O sea, ¿cuál es como tu to-go outfit? Una loción. Ok, encuerada pero con loción. Exacto. Sí, sí, sí soy. Andrés, ¿cuál es tu meme favorito? Mi meme favorito... No tengo... Oh, tu sticker favorito, el sticker que más mandes. Ah, es que... Yo. ¿Se hiciste un sticker? Es un sticker, me lo pasaron y está muy chistoso. ¿Cómo es el sticker? Estoy vestido en una botarga de osito. ¿Cómo llegaste ahí? En una serie salía vestido en una botarga de osito, entonces alguien hizo un sticker y me lo mandó y lo uso. Excelente. Andrés, ¿a qué hora te despertaste hoy? A las cinco y media. Ok. ¿Y a qué hora crees que empiezas a grabar? A las cuatro. Andrés, ¿tu personaje es bueno o malo? Un mix, yo diría que un mix. Ok. O sea, a veces sí, a veces no. Ok. ¿Y si te dieran un millón de dólares, qué harías? Hoy, te los dan así. Llega un señor y te dice, Andrés, esto es para ti. Este, pues, me voy a viajar y me voy a la playa. Excelente. Sí. Andrés, muchas gracias por contestar este chismógrafo. Familia, los amamos, los queremos, les mandamos un besote. Adiós.